Gracias Nacho, gracias Melina y agradecerle también a Harold estos minutos de conversación asumiendo un nuevo desafío dentro del deporte profesional, dentro del deporte además para un evento para una competencia tan importante que va a tener nuestro país ahora ya en un par de meses más ¿Cómo se lo toma este nuevo desafío en su carrera? Bueno, como una tremenda sorpresa primero, no lo esperaba por supuesto pero también como algo muy muy apasionante donde espero ayudar a que este sea un evento recordado por siempre por todos nosotros Muy inesperado, muy muy inesperado Totalmente, fue un viernes mediodía, me llama el ministro, juntémonos bueno, sospeché que era para almorzar, hablar de fútbol, que se nos conocemos hace muchos años y de repente veo que también llega la jefa de gabinete de la subsecretaria, la jefa de gabinete del ministro la subsecretaria y dije, uuuh, no es fútbol esta conversación medio acurralado y bueno, totalmente inesperado Pero desde su experiencia, como reportero estuvo más ligado a otros deportes que ya desde la labor profesional digamos que fue siempre más fútbol Yo como reportero reporté casi, lo que menos reporté fue fútbol reporté mucho más en esos tiempos, se llamaba Deportes Vario, en donde yo trabajaba en la Nación ahora creo que se llamaba Polideportivo y en Mercurio también, escribí de rugby, de vólibol, de básquetbol, seguí la de mayor seguí las mil millas marinas mira, yo lo menos que hice fue fútbol no tengo idea por qué, me castigaron seguramente y me mandaron a mí a los otros deportes y el resto hacía fútbol Bueno, esa llamada de Jaime Pizarro y después ya bueno, toda la conversación con todo el gabinete digamos, se presentó, digamos, fue rápida la decisión de tomar y asumir este nuevo desafío Es que ante una consulta como la que me hizo el ministro no hay posibilidad de restarse o al menos yo siento que uno no se puede restar No había, es callejón sin salida, no hay opción ¿Qué le puedo decir? No, mira, dame unos días para pensarlo Para mí no existe, este es un evento que trasciende la esfera del mundo del deporte es una responsabilidad mayúscula y ante eso uno no se puede restar Cuando viene un ministro y te lo pide, tú no puedes decir no, sabes que no, no quiero Además que a usted le tocó trabajar con distintos gobiernos con Michel Bachelet, también con Sebastián Piñera ahora bajo el gobierno de Gabriel Boric pero es una figura que genera consenso, muy transversal en ese sentido Bueno, yo soy a favor de que en Chile tengamos un mejor país nunca he tenido ninguna pertenencia, ningún movimiento político, nada por lo tanto, no es un tema de la política lo que a mí me lleva a hacer algo sino que lo que me lleva es cómo aporto algo para que el país sea mejor Desde su perspectiva y los desafíos que vienen ahora por delante con una alta carga, digamos, administrativa por todas las situaciones que se han ido dando en el último tiempo con la corporación y todo lo que viene por delante ¿Cuál cree que es el principal foco que tienen que sacar adelante? ¿Ese nudo que tienen que destrabar para que esto llegue de buena manera a octubre? No, no, en esto yo creo que aquí lo principal y no podemos perder el norte lo principal son los juegos los deportistas, las competencias la operación, la logística con ellos, eso es lo principal Todo lo otro lo rodea lo administrativo En lo administrativo tenemos que cumplir todas y cada una de las normas que nos fijamos pero si hay que elegir algo es en lo deportivo no hay ninguna posibilidad de fallar un centímetro ¿Y dónde está ese foco? En lo deportivo, digamos, ¿cuál es ese primer golpe para seguir avanzando más rápido y llegar? Bueno, en el caso mío, en lo deportivo vamos a decir que se separan dos áreas la infraestructura y ya la competencia aquí, hoy día hoy día y en cuanto la próxima semana voy a empezar a ir a visitar todo y cada uno de los lugares donde van a ser las competencias y la Villa Panamericana Me imagino que igual tiene un informe Sí, pero el viejo dicho, donde mis ojos te vean nada lo supera entonces prefiero ir yo, no tengo idea de construcción pero si me dicen esto está un 50% y yo veo que estamos haciendo los cimientos no sé nada, pero tampoco entonces quiero comprobar una cosa con la otra ¿Ya pasó por eso? ¿Por algo similar, digamos, con el Mundial Sub-20 del 2008? Sí, y en el Mundial Sub-20 agarraba el auto me iba manejando a Chillán hacía una inspección totalmente y nadie más que yo sabía que iba para allá ponía el casco y los zapatos de seguridad ahora además en la chaqueta reflectora caminaba con el jefe de obra y captaba cómo iba la cosa entonces a mí cuando me venían a contar yo ya sabía y yo, en esto, en la infraestructura eso es básico y después viene toda la competencia todavía falta pero ya empieza la adrenalina un poquito se va acercando y ahí también hay que estar muy atento hay muchos factores aquí que influyen en los deportistas y uno tiene que protegerlos porque ellos son... ¿En ir bajándole también la ansiedad? No, obviamente pero también hay factores por ejemplo va a poner un caso compita a las 9 de la mañana te dijeron que tu bus sale a las 6 de la mañana el bus no está ahí ese tipo se pone nervioso ese tipo empieza a sentir que lo están perjudicando hay una serie de factores entonces esas cosas que son detalles tan chicos influyen mucho en cómo lo toma él a futuro dentro de ese cronograma de la infraestructura y de lo deportivo ¿tiene planeado reunirse con federaciones o con algún deportista en particular que se lo haya pedido o que esté ya calendarizado? No, nada no es calendarizado nada pero evidentemente que sí tanto unos como otros con los dirigentes y directivos de las federaciones y si hay deportistas con los que uno se puede reunir y de ahí extraer información que puede ser útil para los juegos maravilloso y si esa información es útil para él también para su participación en los juegos maravillosos El hecho de que estos Juegos Panamericanos sean de la importancia a nivel país porque hay quienes sostienen que es el segundo evento más importante después del Mundial de 62 en orden de historia ¿Puede ser por lo que implica en cuanto a desafío de infraestructura y de requisitos igualarlo o incluso superar en cuanto a la dificultad o la importancia de ese evento? ¿Cómo es tan complejo esto hacer ranking? Digamos que el 62 fue el evento más grande del siglo pasado y este es el más grande de este siglo y evitamos ese conflicto que empezamos a rebotar ¿Cuál es el tema aquí que ya se vio en el 62 en el 62 a través del torneo de fútbol después de un momento muy duro como fue el terremoto se logró unir a un país en un evento está archi demostrado ese tiene que ser nuestro objetivo aquí unir a nuestro país a través de este evento que tiene muchísimas más disciplinas deportivas muchísimos más deportistas involucrados muchísimos más sedes tiene una nomenclatura completamente distinta que este otro pero el objetivo tiene que ser el mismo más allá de si este es más grande o este otro es más grande no importa yo creo que eso es lo que tenemos que hacer La Vara de Lima de 2019 se quiere dejar más arriba todo aquel que hace una segunda vuelta quiere ganarle a la primera vuelta es lo normal y después cuando vengan los de Barranquilla van a decir yo quiero ser mejor que Santiago y así y eso bienvenido porque es beneficio para los deportistas y para las comunidades en este caso para Chile que lo recibe ¿y la vara deportiva de Chile en Lima? también es alta son 50 medallas bueno ahí hay otro desafío en el cual mi participación es mucho menor es mucho mayor la participación del comité olímpico la mía es ínfima pero evidente que vamos a estar celebrando igual da lo mismo de quien sea la participación ojalá superemos esa valla el hecho de tener también en esta oportunidad más opción de transmisión que va a ser de los Juegos Panamericanos que más horas de transmisión va a tener y que se esté ligando también un canal netamente deportivo como se toma dentro de la corporación es otro desafío más porque hay más horas de transmisión pero hoy día los medios son distintos de los medios que eran antes digamos hay medios que interactúan y que van interactuando de acuerdo con los mensajes que van entregando quienes siguen a esos medios antes era imposible digamos y ahí te viene un nuevo desafío de cómo poder potenciar esto aún más para que se siga multiplicando la cantidad de gente que lo siga porque a través de ese seguimiento el impacto emocional que tiene en toda la comunidad o sea los medios son clave pero no solo son clave por difundir son clave también por atrapar a todos para que todos estemos empujando el carro del éxito de los Juegos y de esa manera bajo esa misma estrategia podríamos decirlo también cómo se hace para atraer al público a los recintos a los estadios al velódromo ahí tenemos ahí tenemos una gran el gran desafío ahí en el ambiente en el aire en el sistema allá abajo en la calle se siente más pesimismo que una visión optimista de los juegos se siente más un tema como no se va a llegar no sé si no se va a llegar o no se va a cumplir o bueno no hay ese bienestar que deberá y ahí tenemos una labor muy importante muy muy importante de cómo cambiar este factor emocional para que se sienta que los juegos van a ser la gran experiencia de mi vida eso es lo que tenemos que nosotros variar y digamos para la gente común corriente va a poder ir por las entradas ¿cómo hacer ese sistema? va a haber un sistema de ventas de entradas a precios populares todavía el directorio tiene que fijarlo pero va a haber evidentemente un sistema de ventas de entradas que permita todo aquel que quiera ir que vaya sea lo más masivo posible la idea el ideal dentro de este esquema que te digo sería que todos los recintos todos los días en todos los deportes estén llenos y ojalá que en dos tres afuera cosa que sintamos que fue un tremendo éxito se sabe que bueno que dentro de todo esto siempre el atletismo el que concita más más atención y todo pero desde lo personal ya aquí nos vamos a sacar el rótulo digamos del que está llevando a cabo la corporación la cabeza de todo esto sino que ya Harold May Nichols persona cuál es la competencia el deporte que quiere ver que quiere estar ahí disfrutando olvidémonos de las obligaciones que va a tener en su momento seguramente va a llegar con mucha carga un cuaderno de cargo pero en algún momento se va a sentar a ver un deporte y se va a olvidar de eso un ratito aquí aquí entra el factor emocional del que hablo tantas veces tengo muy buena amistad con los primos Grimal y siento que son un ejemplo para nuestra juventud te animo sí y creo que Crystal Cobridge otro ejemplo para nuestra juventud entonces si yo puedo elegir dos ojalá la final del vólibol de playa que esté en los Grimal pueda estar ahí aunque sea el último punto y ojalá en alguna prueba donde la Crystal pueda destacar este también ahí verla llegar a la meta ojalá ganando una medalla porque creo que son ejemplos realmente impresionantes ahora dentro de eso mismo ver jugar golf a estos dos muchachos a Mito Pereira y al Yaco Niemann yo que no tengo idea de golf te ponen te despierta emociones ver jugar al golf a esos chicos entonces y así podía seguir toda la tarde objetivos por ejemplo que tiene el hockey césped femenino que ha demostrado ya en el corto plazo y tiene esta gran chance de llegar por primera en los Juegos Olimpios hay que ganar en la Argentina también pero ya lo pudieron hacer hace poquito claro lo que pasa es que también hay niñas que juegan que son amigas de mi hijo fueron compañeros de curso de mi hijo entonces ahí ya entra otro factor emocional que mamá ya en rendimiento y en el hockey masculino hay hijos de compañeros de curso jugando en esa selección entonces al final hay dos estadios a verlo cómo está lo de la cancha del hockey césped estuve en la inauguración de ese estadio me invitaron y fui en un proyecto que teníamos con la fundación con mi fundación estuve en la inauguración un coche maravilloso porque era un sueño yo reporté el hockey césped del año 85 más o menos 84 quizás y ya ahí tenían el sueño del estadio del hockey césped que lo inauguraron si no me equivoco el año pasado hacia acá y luego lo inauguraron tuvieron que cerrar por las obras claro bueno o sea ese sueño ya está concretado gracias a los Juegos Panamericanos y que ya es un avance muy grande y desde lo deportivo digamos cuáles son además de esos dos digamos deportes que usted quiere ver ya por un tema personal pero que se pone como que sería un gran salto hacia adelante desde lo deportivo para el país no en una disciplina en particular sino que desde un balance general que uno diga mira estos juegos sirvieron para dar este paso adelante para Chile para el deportivo estadísticamente las medallas no no estadísticamente para mí el tema sería así tenemos una tasa de sedentarismo muy alta entre nuestra juventud si con el correr del tiempo vemos que esa tasa de sedentarismo y por consecuencia de eso en muchos de los casos de alta obesidad va disminuyendo y encontramos que hay un factor en común con los Juegos Panamericanos quiere decir que el objetivo se logró con crece o sea ese sería un objetivo de mediano y largo plazo no es automático pero si esa tasa disminuye porque hay más niñas y niños interesados en hacer alguna actividad física quiere decir que el objetivo se cumplió de todas maneras y desde la infraestructura que queda después abierto a la comunidad a los deportes a las distintas federaciones ahí nos encontramos con un tema que es muy delicado cuando son recintos de alta tecnología deportiva hay que cuidarlos mucho para que se mantengan porque de lo contrario se deterioran y ya no sirven entonces hay que ser muy cuidadosos una cosa de una cancha de pasto sintético la cancha hockey pero otra cosa es el velódromo el velódromo entras con ruedas gruesas y rompen la madera y si rompen la madera no te fijas ahí hay que ser más cuidadosos pero ojalá más allá de que queden abiertos a la comunidad sirvan para atraer a la comunidad a hacer el deporte con las herramientas que el deporte tiene o sea si vamos a insisto a usar el velódromo que sean las bicicletas que corresponden y no en la cancha de tenis lo mismo no vamos a ir con zapatos de fútbol a jugar tenis porque vamos a romper la cancha por mucho que sea de alta calidad y así hay miles de ejemplos no nos vamos a poner en la cancha de pastos sintéticos al lado de la pista sintética si es que no hay pero si hubiese entrando a la cancha de fútbol con zapatillas con clavo porque vamos a romper el pasto o sea ahí hay que ser más cuidadosos de la infraestructura que tenemos Harold para ir terminando un digamos llamado a ese pesimismo ese quizá desentendimiento que hay por parte de lo que viene para los juegos y llamar ese optimismo para que justamente se convierta en esta gran gesta deportiva mira aquí hay una frase célebre de un gran entrenador de fútbol que se llama Luis Álamo el zorro Álamo la leí en la revista Gol y Gol del año 1968 55 años atrás y el zorro Álamo en ese tiempo dijo en Chile no dijo exactamente no me acuerdo de memoria pero la idea en Chile estamos acostumbrados a restar y dividir nos cuesta mucho sumar y multiplicar yo a todos aquellos que piensan que sí pero no súmense vengan multiplíquenos necesitamos a toda la gente sumar y multiplicar en este gran evento para que sea un evento inolvidable para toda la comunidad para todo el país para todos nosotros y que sirva para las futuras generaciones de ejemplo de que aquí en Chile las cosas se pueden hacer bien claro agradecerle estos minutos y desearle todo el éxito a la nueva gestión muchas gracias a ustedes Nacho, Meri con ustedes